Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy M.Prim y estamos aquí en este vídeo el último día, el último día del año y el último vídeo del año, así que estoy aquí para felicitaros a todos el nuevo año a los más de 4.400 personas que somos hoy, día 31 de diciembre del 2014 Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias porque últimamente estamos creciendo de una manera muy 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 buena y eso es genial y bueno, estoy aquí, además de para darles gracias por todo el apoyo, por todos, todos vuestros mensajes para recordaros que me podéis encontrar en redes sociales, ¿vale? en Twitter, que yo soy arroba mario barra baja príncipe, en Facebook, tengo una página de Facebook para que le deis a me gusta ahí os vais a enterar de además de todas las noticias de los Sims, todas las noticias del canal y es una vía muy directa para que podáis enviarme mensajes personales y hablar con vosotros ¿vale? que eso es una de las cosas que a mí más me gustan, ya lo sabéis así que por ahí ya sabéis que podéis encontrarme también todo lo tenéis en la descripción del vídeo y os lo voy a ir dejando según voy hablando bueno, pues también podéis enviar mensajes privados por YouTube ya sabéis que algunos de vosotros lo hacéis y yo lo contesto siempre o casi siempre que puedo y bueno, pues aparte de que me gusta mucho hablar con vosotros es yo creo que una de las bases fundamentales de un canal, ¿vale? mantener la relación mutua entre suscriptores y yo porque si no, ¿en qué se basa esto? es lo que más me gusta, ya lo sabéis y nada chicos, hoy es un día especial porque despedimos un año si vais a salir esta noche tened mucho cuidado, no bebáis mucho pero eso sí, comed, comed, vamos, todo lo que podáis porque las cenas de Navidad lo que más me gusta es la comida sí, hoy así me encanta comer, soy un glotón así que bueno, espero que vosotros también os lo paséis muy bien con vuestros amigos, con vuestra familia y bueno, la noche vieja yo creo que es más para divertirse y salir con los amigos aunque bueno, también hay que tener su platito con la familia sobre todo para los que no nos vemos todos los días del año yo creo que nada más, yo creo que prontito vamos a llegar a los 5.000 así que si queréis hacer un especial o algo así, pues ya sabéis que nos tenéis que decir y yo encantado, podemos hacer algún directo, puedo hacer algún otro vlog, puedo hacer lo que queráis así que nada, espero que esta noche sea muy especial, que os paséis súper bien y que despedidáis el año mejor, que lo empecéis este año pasado y que lo empecéis de mejor manera todavía así que espero que tengáis una noche fenomenal os deseo lo mejor para este nuevo año y muchas más gracias porque prontito voy a hacer un año en el canal y bueno, pues eso es algo muy, 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 muy guay así que nada chicos, me despido, espero que tengáis una noche genial y nos vemos el año que viene ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!